El poder del arrepentimiento, encontrar el perdón y la renovación en el Salmo 51. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que entró a con acento Bátseva, vino a con acento el Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a con acento tu misericordia, conforme a con acento la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. A ti, a con acento ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y será limpio, lávame, y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud, y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a con acento los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a con acento ti. Librame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio, que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, con acento Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. El Salmo 51 es un salmo penitencial que David escribió cuando el profeta Natán vino a él después de, que entró en Betsabé. David reconoce su culpa por sus pecados y pide perdón a Dios. Implora a Dios que lo limpie de sus pecados, renueve su espíritu y lo restaure a una relación correcta con él. El Salmo 51 se considera tradicionalmente un salmo penitencial, donde el rey David confiesa sus pecados a Dios. En este salmo, David reconoce su culpa por sus pecados y pide perdón a Dios. Implora a Dios que lo limpie de sus pecados, renueve su espíritu y lo restaure a una relación correcta con él. Hoy venimos ante el Señor con el corazón apesadumbrado, reconociendo nuestras propias faltas y defectos. Pero venimos con esperanza, sabiendo que las palabras del Salmo 51 nos recuerdan la naturaleza amorosa y misericordiosa de Dios. Mientras leemos este Salmo, abramos nuestros corazones a la convicción del Espíritu Santo y estemos dispuestos a confesar nuestros pecados a Dios. Busquemos su perdón y dejemos que él nos purifique y renueve nuestro espíritu. Es un tiempo de arrepentimiento, un tiempo para volvernos de nuestros malos caminos y volvernos al Señor. Mientras escuchamos las palabras de este Salmo, recordemos el amor y la gracia que Dios nos ha otorgado, y respondamos con humildad y contrición, sabiendo que a través del arrepentimiento podemos recuperar una relación correcta con nuestro Dios. Este Salmo se titula al músico principal, Salmo de David cuando el profeta Natán vino a él, después de haber ido a Bethsabé. Los eventos se describen clara y dolorosamente en 2 Samuel capítulos 11 y 12. Este Salmo ha sido atesorado durante mucho tiempo por los creyentes, fue recitado en su totalidad por Sir Thomas More y Lady Jane Grey cuando estaban en el patíbulo durante los tiempos sangrientos de Enrique VIII y la Reina María. William Carey, el gran misionero pionero de la India, solicitó que este fuera el texto de su sermón fúnebre. Este gran cántico, palpitante con la agonía de un alma herida por el pecado, nos ayuda a comprender la maravillosa maravilla de la eterna misericordia de nuestro Dios. Pecado confesado y pedido perdón. La apelación directa a la misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia, conforme a la multitud de tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones. Lávame completamente de mi iniquidad, y límpiame de mi pecado. El Salmo 51 versículos 1 a 2 es una poderosa expresión de arrepentimiento y humildad ante Dios. En estos versículos, David clama a Dios por misericordia, reconoce sus transgresiones y pide la bondad y la tierna misericordia de Dios para lavar sus pecados. También pide ser completamente lavado de su iniquidad y limpiado de su pecado. Estos versículos revelan la profunda comprensión de David de la naturaleza del pecado y su efecto en su relación con Dios. Reconoce que sus transgresiones lo han separado de Dios y que sólo la misericordia y la gracia de Dios pueden restaurarlo. Reconoce que su pecado está siempre delante de él y que es un obstáculo para su relación con Dios. El uso de David de la palabra borrar en el versículo 1 es significativo. La palabra hebrea masa que se usa aquí a menudo se refiere a la eliminación de algo que es ofensivo u objetable. David le pide a Dios que quite la mancha de su pecado, para fingir que nunca existió. Quiere ser limpiado y purificado, libre de la culpa y la vergüenza de sus acciones. En el versículo 2, David usa la imagen del lavado para describir su necesidad de purificación. La palabra hebrea que se usa aquí, tajer, a menudo se refiere al proceso de purificación y consagración. David le pide a Dios que lo limpie por dentro, que quite las impurezas del pecado de su corazón y mente. Quiere ser hecho puro y santo, apartado para el servicio de Dios. Hacerlo. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu bondad. El título de este salmo da el contexto trágico de la súplica de David. Había pecado en asesinato, en adulterio, en encubrimiento de su pecado y en dureza contra el arrepentimiento. Fue necesaria la audaz confrontación del profeta Natán para sacudirlo de esto, 2 Samuel 12. Sin embargo, una vez sacudido, David se presentó ante Dios con gran honestidad y quebrantamiento. Ten piedad de mí, oh Dios es la oración de un hombre que sabe que ha pecado y ha dejado toda justicia propia. David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. 2 Samuel 12 versículo 13. Una confesión buena y directa, sin excusa y con claridad. David pidió misericordia, y eso de acuerdo a la medida de la bondad de Dios. Es el gis de Dios, su amor fiel, su pacto de misericordia. Era una petición bien redactada con la elocuencia del verdadero quebrantamiento. Conforme a la multitud de tus misericordias, en palabras ligeramente diferentes, David repitió el pensamiento del llamado anterior. Había experimentado previamente la multitud de las tiernas misericordias de Dios. Vuelve a pedir este derramamiento. Multitud de tus tiernas misericordias, los hombres están muy aterrados por la multitud de sus pecados. Pero he aquí un consuelo, nuestro Dios tiene multitud de misericordias. Si nuestros pecados son tan numerosos como los cabellos de nuestra cabeza, las misericordias de Dios son como las estrellas del cielo. David usó varias palabras para hablar de la bondad que quería de Dios. La misericordia designa la asistencia amorosa de Dios a los miserables. El amor inagotable, la bondad de corazón, indican la operación continua de esta misericordia. Compasión, tiernas misericordias, enseña cómo se siente Dios acerca de nuestras debilidades. Borra mis transgresiones, David sintió que un registro de sus muchos pecados lo condenaba, y quería que se borrara su cuenta. El borrar puede referirse a la propia conciencia de David, o a la contabilidad de Dios del pecado, o posiblemente a ambos. Borra mis transgresiones, el llamado, borrar, significa borrar, como escribir un libro. Sin embargo, ahora, si perdonas su pecado pero si no, te ruego que me borres de tu libro que escribiste. Éxodo 32, versículo 32, entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y las raspará con agua amarga. Números 5, versículo 23. Borra mis transgresiones, de tu libro de deudas, tacha las líneas negras de mis pecados con las líneas rojas de la sangre de Cristo, cancela el enlace, aunque escrito en letra negra y con sangre. Lávame completamente de mi iniquidad, la palabra de Dios a través del profeta Natán funcionó como un espejo para mostrarle a David cuán sucio y sucio era. Había vivido en esta condición por algún tiempo, quizás un año, sin un conocimiento agudo de su iniquidad y pecado. Ahora, la sensación de la mancha le hizo suplicar que lo limpiaran. Lávame con cuidado, multiplica a los hebreos para lavarme, por cuya sentencia implica la grandeza de su culpa, y la insuficiencia de todos los lavados legales, y la absoluta necesidad de otra cosa mejor para lavarlo. Lávame bien, la palabra usada es significativa, ya que probablemente significa lavar amasando o golpeando, y no simplemente enjuagando. Lávame a fondo, para ser limpiado no solo de la inmundicia externa, sino también de su naturaleza de cerdo, porque aunque un cerdo nunca se lava tan limpiamente, si conserva su naturaleza, estará listo para revolcarse en la siguiente calada. David usó varias palabras para hablar de su ofensa contra Dios. Transgressions tiene la idea de cruzar una frontera. La iniquidad tiene la idea de torsión o perversión. El pecado tiene la idea de fallar o errar el blanco. La confesión abierta del pecado Porque reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho este mal a tus ojos, para que seas hallado justo en tu hablar, e irreprensible en tu juicio. David, como autor de este salmo, expresa un profundo remordimiento por sus acciones. Reconoce que sus pecados no fueron solo contra Betsabé y Urias, sino principalmente contra Dios. David reconoce que sus pecados están siempre ante él, un recordatorio constante de sus fechorías. Este reconocimiento es crucial para el arrepentimiento y el deseo de perdón de David. El versículo también enfatiza la importancia de asumir la responsabilidad por las propias acciones, en lugar de tratar de echar la culpa a los demás. David, como rey y gobernante, podría haber justificado fácilmente sus acciones o culpado a otros por sus errores, pero en lugar de eso, asume toda la responsabilidad por sus transgresiones. Además, el versículo reconoce la santidad y la justicia de Dios, y el reconocimiento de David de que sus acciones no cumplieron con los estándares de Dios. Reconoce que sus pecados han profanado el nombre de Dios y que debe pedir la purificación y limpieza de su alma. David, a través de este salmo, busca humildemente el perdón y la restauración de Dios, acto que demuestra cuánto valora su relación con Dios. En general, estos versículos muestran la humildad y la contrición de David, que son necesarias para un verdadero arrepentimiento y una relación correcta con Dios. También son un recordatorio de que incluso los líderes más poderosos y respetados no son inmunes a cometer pecados y que el verdadero arrepentimiento es la clave para la restauración y la redención. Reconozco mis transgresiones, David se dio cuenta de que no era sólo una, sino múltiples transgresiones. Lo hizo sin disculparse, culparse o racionalizarse. El autor es plenamente consciente de su condición ante Dios. Confiesa yo, sigue enfatizando yo. Se conoce a sí mismo íntimamente y ve lo rebelde que ha sido. Mi pecado está aún delante de mí. En los muchos meses entre cuando David cometió estos pecados y esta confesión, él no había escapado del sentido del pecado, todavía estaba delante de él. Hizo todo lo posible por ignorarlo y negarlo, pero como un verdadero hijo de Dios, no podía escapar. Estaba en pecado no confesado, pero miserable, como debe ser un hijo de Dios. David no dijo, mi castigo está siempre delante de mí, o mis consecuencias están siempre delante de mí. Lo que le molestaba era su pecado. Muchos se afligen por las consecuencias del pecado, pero pocos por el pecado mismo. Siempre está delante de mí, para mi gran disgusto y mi gran pesar, mi conciencia me molesta, y el diablo la pone en mi plato. Recordamos que David sufrió esta agonía como rey. Las riquezas, el poder y la gloria de un reino no pueden impedir ni quitar el tormento del pecado, que pone por igual al monarca y al mendigo. Mi pecado, también notamos como el salmista se da cuenta de su responsabilidad personal. Él repite en mí, mis transgresiones, mi iniquidad, mi pecado. No culpa a las circunstancias, no habla de temperamento ni de máximas sociales ni de organización corporal. Todo esto contribuyó a llevarlo al pecado, pero después de que todas las cosas se han hecho por ellos, el acto pertenece a quien lo hizo, y debe llevar la carga de ello. Contra ti, contra ti solo he pecado, en un sentido objetivo no era cierto. David había pecado contra Betsabé, Urias, sus familias, su familia, su reino, y en cierto sentido incluso contra su propio cuerpo. 1 Corintios 6 versículo 18 Dios Tenía razón al pensar que era contra ti, solo contra ti, contra quien yo había pecado. E hizo este mal delante de tus ojos. David se dio cuenta de que Dios estaba allí y que Dios estaba mirando cuando él hacía su maldad. No estuvo ausente de la cámara de adulterio ni de donde se dio la orden de matar a Jeri. David sintió que su pecado había sido cometido en toda su contaminación ante los ojos del mismo Jehová. Solo un hijo de Dios se preocupa por el ojo de Dios. Para que seáis hallados justos en vuestras palabras, e irreprensibles en vuestros juicios, la confesión de pecado de David no era solo para librarse de la pesada carga de su pecado y culpa. Más aún, era para dar gloria a Dios. Al confesar su pecado, David esperaba confirmar la justicia y el carácter santo de Dios, demostrando que sus mandamientos eran buenos y justos incluso cuando David los quebrantó. La profundidad de la necesidad de David. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en las partes internas, y en lo oculto me darás a conocer la sabiduría. El Salmo 51 versículo 5 a 6 dice, Ciertamente soy pecador desde que nací, pecador desde que me concibió mi madre. Sin embargo, deseaste la fidelidad incluso en el vientre de tu madre, me enseñaste sabiduría en este lugar secreto. En estos versículos, David reconoce que su pecaminosidad no es algo que se desarrolló más tarde en la vida, sino que ha sido parte de él desde su nacimiento. Pero, reconoce que tiene una naturaleza pecaminosa innata y que no es inherentemente bueno. Este reconocimiento es una forma de humildad y un reconocimiento de que necesita la gracia y el perdón de Dios. David también reconoce el deseo de Dios de fidelidad y sabiduría en él incluso antes de que naciera. Esto reconoce la soberanía de Dios, que incluso en el lugar secreto de la matriz, Dios tenía un plan para la vida de David y que no era un error. David reconoce que Dios es quien le enseñó la sabiduría y la forma correcta de vivir, y que él depende de Dios para su guía y dirección. Estos versículos también reflejan la comprensión de David del carácter y los atributos de Dios, que Dios es santo y justo, y que desea la fidelidad y la sabiduría de su pueblo. David expresa su gratitud y su misión a Dios, reconociendo que no es autosuficiente, sino que necesita la ayuda de Dios para vivir una vida que le agrade. En conjunto, estos versículos muestran la humildad de David y el reconocimiento de su naturaleza pecaminosa, su dependencia de la gracia y la sabiduría de Dios y su sumisión a la soberanía de Dios. Nos recuerdan la importancia de reconocer nuestra propia naturaleza pecaminosa y nuestra dependencia de Dios, para salvación, dirección y sabiduría. También nos recuerdan que Dios es soberano y tiene un plan para nosotros incluso antes de que naciéramos. En maldad nací, y en pecado me concibió mi madre, David no nació de una relación pecaminosa, no es su idea. Tampoco es su idea excusar su pecado diciendo, mira que mal empecé, que más se podía esperar. El propósito era mostrar la profundidad de su pecado, que fue más allá de acciones pecaminosas específicas a una naturaleza pecaminosa obstinada con la que nació. El acto del pecado vuelve a su razón en la contaminación de la naturaleza. De este y otros pasajes similares obtenemos la idea bíblica del pecado original, la idea de que todos los humanos nacen pecadores, recibiendo una naturaleza pecaminosa como hijos de Adán e hijas de Eva. Este versículo es tanto de intérpretes judíos como cristianos, de intérpretes antiguos y posteriores, generalmente y más verdaderamente entendidos del pecado original. Es una mala desviación de la escritura negar que el pecado original y la depravación natural se enseñan aquí. Seguidamente los hombres que vacilan contra esta doctrina necesitan que el Espíritu Santo les enseñe cuáles son los primeros principios de la fe. Deseas la verdad en las entrañas. Aunque la naturaleza pecaminosa era profunda en David, Dios quería trabajar profundamente en él. Dios quería una transformación en David a las partes internas, la parte oculta que conocería la sabiduría. David no pidió una reforma superficial, sino algo mucho más profundo. No se engañe pensando que tiene deseos santos a menos que realmente los tenga. No pienses que tus deseos son verdaderos hacia Dios a menos que realmente los sean. Él desea la verdad en nuestros deseos. Oraciones por restauración Restauración por la sangre del sacrificio El Salmo 51, versículo 7 al 9 dice, Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Déjame oír gozo y alegría, que los huesos que trituraste se regocijen. Esconde tu rostro de mis pecados y lava toda mi iniquidad. Estos versículos expresan el profundo deseo de David de limpieza espiritual y perdón. Le pide a Dios que lo purifique con hisopo, una planta utilizada en el Antiguo Testamento para los rituales de purificación. David reconoce que necesita ser limpiado de sus pecados y que Dios es el único que puede lograrlo. Pide una limpieza profunda, no solo superficial, también quiere ser más blanco que la nieve, lo que indica que quiere ser completamente puro y sin mancha. David también expresa su deseo de volver a experimentar gozo y alegría. Reconoce que sus pecados le han causado dolor y tristeza, y que anhela la restauración de su relación con Dios. Pide a Dios que le devuelva un estado de gozo y alegría, en el que pueda volver a sentir la presencia y el amor de Dios. David también le pide a Dios que esconda su rostro de sus pecados y quite toda su iniquidad. Es un reconocimiento de que sus pecados no solo son algo que puede barrer, sino que son graves y lo han separado de Dios. Le pide a Dios no solo que perdone sino que quite la mancha de sus pecados, indicando que está pidiendo perdón y restauración completos. En conjunto, estos versículos muestran el profundo deseo de David de limpieza espiritual y perdón, su reconocimiento de su necesidad de la gracia y la misericordia de Dios, y su deseo de experimentar gozo y alegría en su relación con Dios. Sirven como un recordatorio de la importancia de pedir perdón y el poder de la limpieza de Dios, y que el verdadero arrepentimiento conduce a la restauración de nuestra relación con Dios. Son también una invitación para que cada uno de nosotros nos acerquemos a Dios con nuestros propios pecados y pidamos su purificación y perdón, para que podamos experimentar el gozo y la alegría de una buena relación con él. Purifícame con hisopo, y quedaré limpio. David esperaba que Dios hiciera una obra de purificación espiritual y moral, y que lo hiciera en conexión con el sacrificio expiatorio de un sustituto. El hisopo se usaba para aplicar la sangre del cordero pascual. Y tomarás un manojo de hisopo, lo mojarás en la sangre que está en el cuenco, y herirás el dintel y los dos postes de la puerta con la sangre que está en el cuenco. Y ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Éxodo 12 versículo 22 El hisopo también se usaba para rociar el agua purificadora del sacerdote. Una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en agua, y lo rociará sobre la tienda, sobre todos los vasos, sobre las personas que están en ella, o sobre el que tocó un hueso, el muerto, el muerto o una tumba. Números 19 versículo 18 En la ley levítica, eran los sacerdotes quienes usaban hisopo para rociar agua purificadora. Aquí el salmista le pide al Señor que sea su sacerdote tomando hisopo y declarándolo limpio de todo pecado. David no pensó ni por un momento que podría purificarse. Necesitaba que Dios lo limpiara, y lo hiciera a través de la sangre del sacrificio perfecto anticipado por los sacrificios de animales. Purgar, se basa en la palabra para pecado, chatati literalmente significa quitarme el pecado. David quería que su pecado fuera completamente purgado. Lávame, y seré más blanco que la nieve, David sabía que la purificación de Dios era efectiva. Su pecado fue una mancha profunda pero la pureza pudo ser restaurada. Sentimos que David habló con la voz de la fe, puede ser difícil para el pecador condenado creer en una purificación tan completa. Se necesita fe para creer en Dios a pesar de la duda y la dificultad. Dios podría hacerlo como si nunca hubiera pecado en absoluto. El poder de la obra purificadora de Dios en el corazón es tal que puede restaurarnos a la inocencia y hacernos, como si nunca hubiéramos sido contaminados por la transgresión. Hazme oír gozo y alegría, y se regocijarán los huesos que has quebrantado. David sintió el quebrantamiento que se convirtió en el pecador bajo la convicción del Espíritu Santo. Era tan malo que se sentía como si sus huesos estuvieran rotos. Confiado en que esta era la obra del Espíritu Santo, David podía orar para que condujera a gozo y alegría, para que David se regocijara en su angustia. Es terrible ser confrontado tan directamente con la oscuridad de nuestro pecado, pero Dios quiere que incluso eso sea un preludio del gozo y la alegría. La restauración de la alegría es su objetivo. Él pide una gran cosa, busca alegría para un corazón pecador, música para huesos rotos. Absurda oración en cualquier lugar excepto en el trono de Dios. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades, David repetidamente pidió perdón y restauración. En el ensayo, vemos que esto no fue poca cosa para David. No fue fácil expresarlo ni recibirlo fácilmente por fe. Había un sentido en el que tenía que luchar tanto con Dios como consigo mismo para llegar a donde necesitaba estar. Restauración del corazón. Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva en mí un espíritu firme. No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu santo espíritu. En estos versículos, David le pide a Dios que haga algo transformador en él. Le pide un corazón nuevo y una mente renovada. Reconoce que su corazón y mente actuales no son puros e inquebrantables, sino que necesita un cambio completo para estar en una relación correcta con Dios. David pide un corazón puro que es una metáfora de un corazón completamente dedicado a Dios y libre de pecado. Le pide a Dios que elimine las impurezas que puedan estar presentes en su corazón y lo haga una persona nueva. También pide un espíritu renovado, que sea un espíritu fuerte e inquebrantable, que no se deje influenciar por las tentaciones y distracciones del mundo. David también expresa su temor de ser expulsado de la presencia de Dios o de perder el Espíritu Santo. Reconoce que sus pecados lo han separado de Dios y que necesita la presencia y la dirección de Dios para vivir una vida que le agrade. También reconoce que el Espíritu Santo es una parte vital de su relación con Dios y sin él no puede vivir una vida victoriosa. En conjunto, estos versículos muestran el profundo deseo de David por la transformación espiritual, su reconocimiento de su necesidad de la gracia y la misericordia de Dios, y su deseo de estar en una relación correcta con Dios. Nos recuerdan que no somos capaces de purificarnos a nosotros mismos y que el cambio real solo puede venir de Dios. Son también una invitación para que cada uno de nosotros pida a Dios que cree en nosotros un corazón puro y que renueve en nosotros un espíritu firme, para que podamos vivir en él la plenitud de la vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. David sintió que no era suficiente si Dios simplemente limpiaba el corazón que tenía. La súplica de la creación indicaba que necesitaba un corazón nuevo de Dios, un corazón puro. En esto, David anticipó una de las grandes promesas para todos los que creen bajo el nuevo pacto. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36 versículo 26. La palabra que comienza esta sección es el verbo hebreo vara, que se usa en Génesis 1 para la creación de Dios de los cielos y la tierra. Estrictamente usada, esta palabra describe lo que sólo Dios puede hacer, crear ex nihilo, de la nada. Con la palabra crear, pide nada menos que un milagro. Es un término para lo que sólo Dios puede hacer. Y renueva en mí un espíritu inquebrantable, además de un corazón nuevo y puro. David necesitaba un espíritu inquebrantable para continuar en el camino de la piedad. Expresa humilde confianza en el Señor. Para renovar un espíritu firme, o, una mente firme, firme para Dios, capaz de resistir al diablo, firme en la fe, y permanecer constante en el camino que se llama santo. Una mente firme es necesaria para mantener un corazón purificado, y, por otro lado, cuando, por la pureza de corazón, un hombre está libre de las perturbaciones de los deseos rebeldes y de las influencias debilitantes del pecado. Su espíritu será firme. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu espíritu santo. Esta fue otra forma en que David expresó su continua confianza en Dios. Para él, el propósito de la limpieza y restauración era renovar su relación con Dios. David no quería un Dios que lo purificara, sino que se mantuviera distante. No me eches de tu presencia, el castigo de Caín, que David podría tener en mente aquí, como culpable de asesinato. No quites de mí tu santo espíritu, el contexto probable de este temor de ser náufrago era el ejemplo de Saúl, de quien el espíritu del Señor se había retirado. Un Samuel 16 versículo 14. El alma verdaderamente penitente no teme más que la idea de ser expulsada de la presencia, y abandonada por el Espíritu y de Dios. Es el efecto más deplorable e irremediable del pecado, pero es el que, en general, es quizás el menos considerado y considerado de todos los demás. Se ha notado que muchas de estas peticiones no convienen al creyente bajo el nuevo pacto. Más este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente, y en su corazón la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31 versículo 33. Entonces os rociaré con agua limpia, y seréis limpios. Os limpiaré de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré en ti mi espíritu y te haré andar en mis estatutos, y guardarás mis juicios y los pondrás en práctica. Ezequiel 36 versículos 25 al 27. En el nuevo pacto, el creyente ya tiene un corazón nuevo y se le promete la presencia permanente del Espíritu Santo. Este punto es técnicamente cierto, pero no quita nada del significado más profundo de la necesidad de restauración y se remonta a las primeras. Cosas que pueden marcar a un hijo perdido de Dios, incluso bajo el nuevo pacto. Restauración al gozo de la salvación. Devuélveme la alegría de tu salvación y susténtame con tu espíritu generoso. Entonces enseñaré tus caminos a los transgresores, y los pecadores se convertirán a ti. En estos versículos, David expresa el profundo deseo por el gozo de la salvación. Le pide a Dios que le devuelva el sentido de gozo y seguridad que proviene de tener una buena relación con él. Reconoce que su salvación no es sólo un evento de una sola vez, sino una experiencia continua de la gracia y la misericordia de Dios. Quiere volver a sentir el gozo de la salvación, experimentar la profunda sensación de paz y satisfacción que proviene de conocer a Dios. David también reconoce que necesita un espíritu de buena voluntad, un espíritu abierto a la dirección de Dios y dispuesto a obedecerle, para permanecer en la fe. Entiende que su salvación no es sólo una cuestión del perdón de Dios, sino también una cuestión de obediencia y compromiso de seguir los caminos de Dios. Sabe que sin un espíritu dispuesto no podrá aferrarse a la fe y no podrá experimentar el gozo de la salvación. Finalmente, David declara su voluntad de compartir las buenas nuevas de salvación con otros. Reconoce que su salvación no es sólo para su propio beneficio, sino también para compartirla con los demás. Quiere enseñar a otros los caminos de Dios, para que también ellos puedan experimentar la alegría de la salvación. Quiere ser instrumento de la gracia y la misericordia de Dios, para que los pecadores puedan volver a Dios. En conjunto, estos versículos muestran el profundo deseo de David por el gozo de la salvación y la importancia de un espíritu dispuesto para sustentar en la fe. Sirven como un recordatorio de la naturaleza continua de la salvación y que la verdadera salvación lleva a la obediencia gozosa y al compromiso de seguir los caminos de Dios. También nos alientan a compartir las buenas nuevas de salvación con otros, para que ellos también puedan experimentar el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación, durante sus muchos meses de pecado no confesado. David sintió la miseria de la derrota espiritual. Quería de nuevo el gozo propio de la salvación, para aquellos a quienes el Señor libra. Susténtame con tu espíritu generoso. Esto nuevamente expresa la confianza de David en Dios para su futuro. No soñó con defenderse. Tal confianza en sí mismo es lo que generalmente lleva al pecado incluso a los hombres buenos. Entonces enseñaré tus caminos a los transgresores, y los pecadores se convertirán a ti. En los días oscuros antes de esta confesión de pecado, David no podía enseñar a aquellos que estaban lejos de Dios y no veía a nadie convertirse a él. No sabemos si David nunca hizo el intento por un sentimiento de culpa, o si lo intentó y no vio ninguna bendición en su trabajo. De alguna manera, estar bien con Dios fue la clave para la efectividad de su obra espiritual. Los pecadores se convertirán. David usó la misma palabra aquí traducida como convertir que fue traducida previamente como restaurar. Salmo 51, versículo 12. El salmista que oró para restaurarme también ora para poder ser un instrumento en la restauración de los pecadores a los caminos del Señor. Restauración de la alabanza. El salmo 51, versículos 14 a 17 dice, Líbrame de la culpa del derramamiento de sangre. Oh Dios, que eres Dios mi salvador, y mi lengua cantará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca publicará tu alabanza. No te gusta el sacrificio, de lo contrario te lo traería, no te agradan los holocaustos. Mi sacrificio, oh Dios, es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y contrito que tú, Dios, no despreciarás. En estos versículos, David le pide a Dios que lo libere de la culpa del derramamiento de sangre, refiriéndose a su pecado de adulterio con Betsabé y el posterior asesinato de su esposo Urias, un soldado leal de David. Reconoce que sus pecados no son sólo una ofensa contra Dios sino también un crimen contra la humanidad. Pide el perdón de Dios y la purificación de esta culpa. David también expresa su deseo de alabar y adorar a Dios. Reconoce que sus pecados han silenciado su lengua y cerrado sus labios para no cantar alabanzas a Dios. Le pide a Dios que abra sus labios y lo libere para cantar la justicia de Dios. Quiere declarar la alabanza de Dios no sólo con palabras sino también con su vida. David también reconoce que Dios no se deleita en sacrificios y holocaustos, sino en un corazón quebrantado y contrito. Reconoce que sus pecados han quebrantado su mente y su corazón y que el verdadero arrepentimiento y adoración requieren un corazón quebrantado y contrito. Reconoce que sus pecados lo han llevado a darse cuenta de que el verdadero sacrificio que Dios desea es un corazón contrito en lugar de rituales externos. Finalmente, David declara que Dios, quien es su Salvador, no despreciará un corazón quebrantado y contrito. Es un recordatorio importante de que el amor y el perdón de Dios no se basan en nuestras acciones sino en su gracia y misericordia. Él nos acepta no sobre la base de nuestras habilidades, sino sobre la base de nuestra voluntad de acudir a Él con un corazón quebrantado y contrito. En conjunto, estos versículos revelan el profundo arrepentimiento y la humildad de David frente a sus pecados y culpas. Nos recuerdan que la verdadera adoración requiere un corazón quebrantado y contrito, y que el amor y el perdón de Dios no se basan en nuestras acciones, sino en su gracia y misericordia. También nos recuerdan que la verdadera adoración no es sólo cantar alabanzas, sino también vivir una vida que proclame la alabanza de Dios a través de la obediencia y el compromiso de seguir sus caminos. Librame de la culpa del derramamiento de sangre. David estaba muy consciente de su pecado de asesinato contra Urias. 2 Samuel 11 Aunque no hizo ninguna referencia específica a su adulterio en este salmo, sintió que tenía que hacer una mención específica de este gran pecado. Tal petición presentada al Dios de mi salvación seguiramente sería concedida. El infortunado criminal, en este versículo, implora la ayuda y la liberación divinas, como si no sólo escuchara la voz de sangre inocente clamando desde el suelo, sino como si viera al asesinado Urias viniendo sobre él en busca de venganza, como si un hombre armado. Y mi lengua cantará en voz alta tu justicia. David sabía que con su culpa tratada delante de Dios, él podía cantar en voz alta de nuevo, que mi boca publicará tu alabanza. Creemos que los meses de pecado no confesado fueron silenciosos en un espíritu de verdadera alabanza. No deseas el sacrificio, de otra manera yo lo daría. David expresó el principio presentado en el salmo anterior. Salmo 50 Entendió que aunque el sacrificio de animales tenía su lugar, lo que Dios realmente quería estaba en el corazón del hombre. O lo daría, habría estado bastante feliz de presentar decenas de miles de víctimas si se hubieran encontrado con el caso. De hecho, cualquier cosa que el Señor le ordenara, con gusto habría regresado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón quebrantado y contrito. David tenía un gran amor por la casa del Señor y había patrocinado grandes sacrificios a Dios. Y aconteció que cuando los que llevaban el arca de Jehová hubieron andado seis pasos, sacrificó bueyes y ovejas engordadas. 2 Samuel 6 versículo 13 Y trajeron el arca del Señor, y la pusieron en su lugar en medio del tabernáculo que David había levantado para ella. Entonces David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando David hubo terminado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. 2 Samuel 6 versículos 17 al 18 Sin embargo, entendió que uno podía sacrificar un animal o varios animales a Dios sin estar desconsolado y contrito. Quizás David había ofrecido muchos sacrificios en el altar de Dios durante sus meses de pecado no confesado. 2 Samuel 6 versículo 13 ¿Qué significa un corazón insensible al peso del pecado, terco y rebelde a Dios, inminente e incorregible? El puro de corazón debe permanecer contrito si no quiere dejar de ser puro. Estos, oh Dios, no menospreciarás. Es fácil imaginar que muchos en los días de David despreciarían su corazón quebrantado y contrito. Lo que hizo, tomar a la mujer que quería y matar a cualquiera que se interpusiera en su camino, era la conducta esperada de los reyes del mundo. Quizás sus reyes vecinos estaban desconcertados en cuanto a por qué todo esto molestaba a David. Para él, no importaba lo que pensaran los demás, Dios no despreció su corazón quebrantado y contrito. Y eso fue suficiente. No menospreciarás. Este es un gran consuelo para aquellos que se hunden bajo el sentido del pecado y el temor de la ira, estando al lado de la desesperación. Restauración del bien al reino. El Salmo 51, 18-19 dice Haz bien a Sion como te plazca, reedificad los muros de Jerusalén, entonces disfrutaréis de justos sacrificios. Holocaustos y holocaustos, entonces se ofrecerán becerros en tu altar. Estos versículos nos recuerdan la gracia y la misericordia de Dios. Por su amor generoso, desea que construyamos su reino y le demos gloria, para que podamos recibir sus bendiciones. Él nos invita a hacer sacrificios justos y a ofrecerle nuestra vida para recibir gozo y paz. Este es un recordatorio de la abundancia que recibimos cuando entregamos nuestra vida a Dios, al hacerlo, también lo estamos invitando a entrar en nuestros corazones y restaurarnos con su presencia. Haz bien en tu beneplácito en Sion, edifica los muros de Jerusalén. David se dio cuenta de que en su pecado no solo había fallado como hombre, esposo y padre. También fracasó como rey sobre el pueblo de Dios. Humildemente le pidió a Dios que restaurara su favor en el reino. No sabemos si hubo una demostración clara del desagrado de Dios contra el reino de Israel durante el tiempo del pecado no confesado de David. Ya sea que lo hubiera o no, David entendió que había un aspecto del reino de la restauración que necesitaba ser abordado. Entonces te saciarás con los sacrificios de justicia, bajo el antiguo pacto, David sabía que Dios aún no había terminado con los sacrificios de animales. Todavía ofrecerían becerros en tu altar. Una vez que se resuelvan los problemas del corazón, estos sacrificios podrían estar llenos de significado y beneficio. También es posible que David tuviera en mente los sacrificios que se ofrecían regularmente en nombre de Israel, y que pudieran encontrar significado y beneficio en el nombre de la nación. En el Salmo 51, David humildemente confiesa sus pecados y pide perdón a Dios. Reconoce su naturaleza pecaminosa y pide un corazón puro y una mente firme. Él entiende que el verdadero arrepentimiento no es solo pedir perdón, sino también alejarnos de nuestros caminos pecaminosos y esforzarnos por vivir una vida justa. Las palabras de David en este Salmo nos recuerdan que todos nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos cometemos errores y no alcanzamos los estándares de Dios. Sin embargo, es importante recordar que el amor y el perdón de Dios siempre están disponibles para nosotros. Mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, nuestros pecados pueden ser lavados y renovados en él. Mientras reflexionamos sobre el Salmo 51, tomemos el tiempo para confesar nuestros propios pecados y pedir perdón a Dios. Acordémonos también de mostrar gracia y perdón a los demás, tal como Dios nos lo ha mostrado. Y esforcémonos por vivir una vida que honre a Dios, apartándonos de nuestra naturaleza pecaminosa y andando en justicia. Que las palabras de este Salmo nos recuerden el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial y nos inspiren a acercarnos más a él. Salmo 51 Al músico principal, Salmo de David, cuando después que entró a con acento Bátseva, vino a con acento el Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a con acento tu misericordia, conforme a con acento la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. A ti, a con acento ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y será limpio, lávame, y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud, y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a con acento los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a con acento ti. Librame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio, que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, ah con acento Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti hoy reconociendo nuestros pecados y nuestra naturaleza pecaminosa. Mientras leemos y reflexionamos sobre el Salmo 51, recordamos las palabras de David cuando humildemente confiesa sus transgresiones y pide tu perdón. Confesamos que no hemos cumplido con tus normas y lamentamos las veces que hemos desobedecido tus mandamientos. Lamentamos las veces que hemos lastimado a otros, mentido, robado y deshonrado su nombre. Lamentamos las veces en que nos alejamos de ustedes y seguimos nuestros propios deseos. Pero estamos agradecidos de que tu amor y tu perdón estén siempre disponibles para nosotros. Oramos para que nos limpies, renueves nuestros corazones y nos des un espíritu firme. Oramos por la gracia de volvernos de nuestros pecados y vivir una vida que te honre. Te pedimos perdón y confiamos en tu promesa de no recordar más nuestros pecados. Te alabamos por tu misericordia y gracia y por el don de la salvación a través de Jesucristo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Si te gustó este vídeo, no olvides presionar el botón me gusta, compartir, comentar y suscribirte a nuestro canal. Y tocar la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos disponibles. Al siguiente vídeo.